Hola a todos y a todas, sin duda alguna estamos viendo lo que va a ser la punta de lanza de novedades 2025 con la llegada de las EVICE Full Power Lite Esto va a petar en 2025 y vamos a ver como todas las marcas se meten al ajo y empiezan a presentar su modelo con motor con toda la potencia, con sus 85 N y con pesos muy contenidos por debajo de 21 kg o incluso las mejores por debajo de 20 kg También hay que tener en cuenta que estas EVICE Lite Full Power no van a ser para todo el mundo van a buscar un prototipo de ciclista que le guste pedalear, que esté en buena forma física y que tenga una cadencia de pedaleo muy alta como mínimo entre 70 y 75 pedaleadas por minuto para sacar el máximo provecho a las baterías de 600 o de 540 que estas bicicletas lleven y conseguir así las autonomías que prometen de 60 o 70 o 75 kilómetros Estas EVICE están siendo posibles gracias a las nuevas tecnologías que están llegando Por un lado el ligero motor Shimano EP801 que es bastante ligero y luego por otro lado los ratios de vatios kilos de las nuevas baterías, que quiero decir con eso, que son baterías que sus celdas tienen la capacidad de tener un montón de energía en el mismo espacio y sin aumentar el peso Vamos a ver la lista que traigo y como siempre en los comentarios podéis completarla ¿vale? Porque puede ser que se me haya olvidado alguna EVICE Full Power Lite de las que hay ahora Voy a empezar la lista con la que para mí es la EVICE más floja de las que os traigo hoy Me refiero que es floja por el tema de la batería y demás ¿ok? Es la Royal Rx 375 que como su nombre indica lleva una batería de 375 con un motor Shimano EP8 Full Power Yo creo que esa batería es demasiado corta para un motor con tanta potencia y puede que dure muy poquito Y al final tengamos que ir todo el día tirando del extender para poder sacarle provecho a esta bicicleta Sus recorridos son 140 detrás y 150 delante y con 65,5 grados de ángulo de ataque Con lo cual nos encontramos ante una bicicleta de Old Mountain El peso no lo sé, he sido incapaz de encontrarlo Si vosotros lo sabéis dejádmelo en los comentarios No he encontrado el peso de esta bicicleta Pero bueno, con una batería tan pequeña va a pesar bastante poco Yo creo que va a ser sub 20 en talla M seguro Porque la batería es realmente pequeña Esta es la primera de la lista Yo la descartaría simplemente por la batería Es muy poca batería para tanta potencia La siguiente bicicleta de la lista me la comentaste mucho en los comentarios de otros vídeos Así que aquí la voy a poner Es también una Full Power EVA Lite Y se trata de la BH E-Linis Plus 8.9 Que en talla M pesa 19,8 kilos Lleva una batería de 540 y motor Shimano Según la propia marca Es capaz de hacer con esa batería 130 kilómetros Siempre que vayamos en plano Con altitud llega hasta 60 kilómetros y 2000 de desnivel Recordemos que estos datos son siempre con mucha cadencia de pedaleo Y le podemos poner un extender que aumentaría su capacidad hasta 75 kilómetros Y 2000 de desnivel o a lo largo en plano hasta 175 kilómetros Esta ya empieza a ser una buena opción Porque es una bicicleta que da mucha autonomía Y se mantiene por debajo de los 20 kilos Pero ojo, mucho cuidado Porque estos pesos siempre son en tallas bastante pequeñas En este caso es una M 19,8 será sin pedales Y si no vamos a una L o a una XL Vamos a llegar a los 21 kilos O incluso pasarlos Se me olvidaba La BH E-Linis Plus Saca 66 grados de ángulo de ataque Y 140, 140 de recorrido La siguiente bicicleta de la lista Para mí es mi favorita Y sin duda La mejor E-Bike 2024 Que se ha presentado hasta el día de hoy Hablo de la Cannondale Moterra SL Una bicicleta con 160 alante 150 detrás Está dentro de la categoría de bicicletas Trail Pero ojo a esto Tiene un ángulo de DH O 63,5 o 62,5 Es una bicicleta brutal El peso que da es 19,5, 19,7 y 20 kilos Según el modelo que dejamos Según el montaje No tengo claro si es en L o en M No lo sé Si lo sabéis decírmelo He buscado información Y he sido incapaz de encontrar Qué talla es la que da ese peso Pero sí que sabemos que el peso es real Ya que algunas revistas la han probado E incluso montándole un mousse detrás Protector en la rueda Daba 19,7 en báscula O sea que estamos hablando de un peso muy real Batería de 600 Ojo pero también Como hablaba al principio del vídeo Con las celdas súper concentradas Con lo cual tiene un mogollón de energía Según Cannondale es la batería Que más energía concentra de todo el mercado Y estamos hablando que da una autonomía De 74 kilómetros Como siempre estas autonomías Hay que cogerlas con pinza Porque todo va a depender de nuestra cadencia Recordar cadencia, cadencia, cadencias altas Siempre en estas bicicletas Y de los modos que usemos Pero bueno 74 kilómetros ya da para mucho Porque incluso abusando de modos Esta bicicleta sacaría 60 o 65 kilómetros Que ya me parece una barbaridad de ruta Es una bicicleta muy buscada Es una bicicleta muy deseada Y es una bicicleta que me habéis pedido Tanto en persona como por privado Y como por comentarios Que intente conseguirla para el canal Y la pruebe Veremos que puedo hacer La siguiente de la lista Es una veterana de las EVA y Full Power Lite Esta si que puede ser Una de las primeras que aparecieron Aunque no tuvo mucho marketing Y parece que como que no se conocese mucho Hablo de la Gian X Advanced Trae una bicicleta Que pesa 18,8 En talla M Creo Creo que es en talla M Y da 400 de batería Y saca un ángulo De 65,5 O 65,8 Es una bicicleta All Mountain Realmente ligera Muy ligera No sé que autonomía tendrá Pero sí que tiene opción De poner extender Buena bicicleta Buena elección Para los que estéis buscando Algo así All Mountain Que os sirva un poquito Para todo Y queréis algo Sub 19 En Full Power O sea No hay ninguna De las que he dicho anteriormente En la lista Que esté por debajo De ese peso ¿Has probado la Gian esta? Parece un buen pepino La siguiente de la lista Tal vez haya gente Que no la conozca Hablo de la Propane Sres O Sras O Sris O como se pronuncie No tengo ni idea De cómo se pronuncia Esa palabra Y da 160 adelante Y 150 detrás Y lleva Una batería De 6,25 Es de la lista La que más batería Lleva De The Hot Pero mucho cuidado Porque su peso Se dispara bastante Hablamos De 20 kilos Con 8 En talla M O sea Que si nos cogemos Ya una talla L O una talla XL Nos vamos a ir Tranquilamente A los 21 O 22 kilos Yo la he puesto en la lista Porque así es como Nos lo vende Propane Nos la venden Como su bicicleta Light Full Power Pero creo que Pesa demasiado Pero ojo Lleva el sistema Pro 10 Suyo El sistema de suspensión Que es el sistema De suspensión Es un sistema Super dragón Es un sistema Muy free rider Y esta bicicleta Tan agresiva Y tan loca Puede llamar Mucho la atención A los ciclistas Que les guste mucho Tirarse por lugares Verticales Que les guste saltar Que les guste hacer El ganso Que les guste estar En bypass Y quedan Una bicicleta Muy por debajo De 25 kilos Entonces claro Esta bicicleta Si que tiene sentido Porque si yo soy Una talla M Estamos hablando De 20 con 8 Que a lo mejor Cuando le pongo Los pedales Y demás Se me quede 21 kilos con 2 O por ahí 21 kilos y medio Y eso es una bicicleta Bastante ligera Para alguien Que viene de 25 kilos Entonces no lo sé Para mi no sería Una opción Porque mi rollo No es ese Mi rollo No es ir a dar saltos Ni a tirarme como un loco Busco un poquito más El Old Mountain Con lo cual Esta bicicleta Para mi sería Demasiado pesada Y no estaría Dentro de lo que yo buscaría Pero seguro Que a algunos de vosotros Os gustaría mucho Tener esta bicicleta Ya que vuestro rollo Y le ha puesto Y le ha puesto Un motor Y ahí la tenemos La tenemos En dos versiones La SL Que sacaría 140 140 Y sería la más ligera Y la LT Que sacaría 160 Adelante 150 Detrás 64 grados O 64 Grados y medio O sea Bastante agresiva Incluso hay montajes Con muelle La Orbea Rise Viene de casa Con batería de 420 Pero podemos Tener la opción De comprarla Con 630 O dejarla en 420 Y ponerle El extended Ojo a esto Esa información Que me ha costado De encontrar Pero os tengo Que contar Que la Orbea Rise 2025 LT En talla Pequeña En talla S Y con batería De 420 Pesa 19 kilos O sea Eso es un Porrón De peso Tener en cuenta Este dato Es mucho peso Si nos vamos A una talla ML O ya no te digo XL Hablamos ya De una bicicleta Bastante pesada 21 o 22 kilos Siempre que mantengamos La batería pequeña Si nos vamos A la batería De 630 Nos meteríamos En un peso De full power Es que Es así Una XL En 630 Que va a pesar 23 kilos Por ahí Andara 23 23 y medio No sé Dejame en los comentarios Pero Si Con batería de 420 Pesa En talla S 19 kilos En tallas grandes Se va A juntar Mucho Con una full power Con lo cual Ya no la vio Tan ligera Y no la vio Una opción Para ser una full power Light Entre comillas Vale Y además veo Un conflicto De intereses Veo que este modelo El LT Choca directamente Con la Wild Porque al final Estamos teniendo Dos bicicletas De un concepto Muy parecido Sabes Y con unos pesos Muy parecidos Vale La mayor diferencia Que tiene La obvia Raíz LT Es que tienes La posibilidad De elegir Dos perfiles Uno capado A 55 newtons Y con mucha cadencia Y otro A 85 newtons Y con cadencia baja Para mí Para mí no sería Una opción Vale Porque Me tira mucho Para atrás Que pese tanto Si que me mola El rollito Que tiene El recorrido Los ángulos Y todo Pero Sabes Demasiado Pesada ¿Qué haría yo Si me la comprase? Bueno Yo iría A por la SL A por la Orbea Rise 2025 SL Que es una bicicleta Que en la top de gama Está en 16 kilos Poco Vale ¿Qué haría con esa bicicleta? Yo me la compraría Le montaría adelante Una horquilla Con barras de 36 De 150 La dejaría en 150 140 Posiblemente atrás Le pusiese Un amortiguador Con depósito Y listo Y la cogería En 4,20 Montaría Mayormente Con el perfil De 55 newtons Y ocasionalmente Con el 85 newtons Tendría un extender Para esos días Para los días Que yo montase Con el 85 newtons Con el perfil 2 Digamos ¿No? Vosotros pensar Que si podéis Coger esa bicicleta Con el extender Puesto y demás Podéis tener una bicicleta De unos 18 19 kilos ¿Ok? Pero seguirá siendo Una bicicleta Sub 20 Por debajo de 20 kilos Si os vais a por la LT Y la pilláis en 630 O le ponéis luego El extender La bicicleta Se va a disparar de peso Con lo cual al final Vas a tener Una full power Básicamente Con dos perfiles No lo sé Esta es solo mi opinión Déjame en los comentarios Vosotros Que pensáis Y que harías En este caso Si os comprarías Una Orbea Rise SL Y luego Le pondrías Una horquilla De 150 Y dejarías el extender Ahí para X días O directamente Os lanzarías A por la batería De 630 Y se acabó Y no tendrías Ya nada más Que pensar O cogerías La LT Y el extender Para X días O sea La LT en 420 Y el extender Para X días No lo sé Dejádmelo En los comentarios Pues nada amigos Este ha sido el vídeo Esta ha sido mi lista No sé que os ha parecido Si me olvido alguna Perdón Dejadme en los comentarios Si me olvido alguna bicicleta Por poner Porque vamos Yo al final Tengo ya un cacao De bicicletas Que vamos Que esto es una locura Y veréis en 2025 La de full power slice Que vamos a ver Va a ser De locos Bueno pues como siempre Muchas gracias por estar ahí Gracias por dar el play Y nos vemos En las sendas